Los Diablos Rojos del Toluca ven el partido contra Xolos de Tijuana este martes en casa como una oportunidad de revancha y de buscar afianzarse en los mejores puestos de la competencia, por lo que saldrán a proponer para quedarse con los tres puntos y regalar a la afición este buen resultado, aseguró el defensa colombiano Oscar Banegas. Sabemos de que estamos en casa, que por ahí el último partido fue un partido de los cuales sales muy tocado, muy dolido y bueno, tenemos una linda revancha para poder festejar con nuestra gente, poder obtener tres puntos y a pensarnos en la parte alta, que es lo que todos queremos. Y es que luego de la derrota sufrida en su más reciente partido en casa, la palabra revancha está en Mente de los Diablos y comentó Esto es lo más hermoso que tiene el fútbol, que día a día te da revancha, por ahí estuvimos afuera, pudimos rescatar un punto afuera pero para que ese punto de pronto tenga un poco más de validez tenemos que hacerlo saber acá en casa, sumar tres puntos Creo que sumando tres puntos estamos en los primeros lugares y es donde este equipo merece estar Así, los Diablos están preparados para enfrentar a un Xolos peligroso Bueno, yo pienso que va a ser un equipo que se va a venir a parar bien, viene motivado, acaba de ganarle al campeón pero nosotros tenemos que pensar en nuestro fútbol, saber que tenemos que salir a proponer, que estamos en casa con nuestra gente ser contundentes y poder ganar Pero más importante aún, Toluca está listo para hacer valer sus condiciones futbolísticas y las ventajas que puede ofrecer estar en casa, haciendo un juego rápido en la altura para superar a Xolos Para nadie es un secreto que no es lo mismo jugar en un sintético que en un pasto natural Tenemos que hacer correr rápido la pelota para que ellos lo sientan Igual sabemos que ellos vienen de clima caliente, que sientan también altura y bueno, hacernos fuertes en casa, que es lo que todos queremos Creo que tenemos un gran plantel, que se viene preparando bien Día a día vamos cogiendo lo que el profe Nacho quiere y bueno, lo más rápido es poder consolidarnos y poder que este equipo esté arriba, que es lo que merece Toluca se reencontrará con José Juan, el gallito Vázquez quien recientemente dejó las filas de los Diablos y seguramente tiene referencias sobre el juego del equipo pero Toluca ha estudiado también muy bien al rival advirtió el defensor Escarlata Que en esta liga todo el equipo tiene buenos jugadores es una liga muy competitiva es una liga que, como llamamos por ahí, no hay partido fácil pero nosotros independiente de que ellos tengan estamos pensando en lo que tenemos nosotros que tenemos grandes jugadores que día a día venimos entrenando bien y estamos tratando de sacar este proyecto adelante La nota del día es presentada por Ross Franz el experto en multigrados ¡C Toolkung! ¡Suscríbete! ¡F relief! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.